Este es el DS7 Esprit de Voyage y es en esta edición limitada donde el DS7 saca a relucir su lado más lujoso y elegante. Os contamos sus rasgos más distintivos. DS Wings, calandra, barra de techo y marco superior de las ventanillas en negro brillante, monograma exclusivo en las puertas delanteras, llantas de alación de 19 pulgadas en negro Onix, faros DS Pixel LED Vision 3.0, pilotos traseros LED con efectos camas exclusivas de DS, cubiertas de los retrovisores con el logo específico de esta edición, interior exclusivo de cuero napa en tonos claros con el grabado cadorna al salpicadero, pasos de puertas con el nombre de la colección, alfombrillas exclusivas, pedales de aluminio y los asientos están revestidos de cuero granulado en color gris perla y son ajustables eléctricamente, calefactables, ventilados y con masaje.